Conmemoran 120 años del natalicio de la profesora Romana Acosta Verdeja, con un desfile de generaciones de la escuela primaria que lleva su nombre, donde alumnos, maestros y exalumnos de esta institución de San Luis de la Loma desfilaron por las calles principales de esta población, en la que también participaron mojigangas, chinelos y cabalgantes para darle realce a esta conmemoración. Para cerrar, en la cancha de básquetbol, donde realizaron un concurso de canto entre alumnos de esta institución educativa. Llevamos a cabo una planeación con los docentes en el colectivo y quedamos de acuerdo en realizar una semana deportiva y cultural, en la cual iniciamos el lunes con fútbol varonil, martes fútbol femenil, hoy llevamos a cabo el desfile de generaciones, cabalgata, chinelos y monas bailando al compás de sones de banda de música de Chile Frito. ¿Se juntaron algunas generaciones? Hubo una reunión de generaciones, varios acudieron al llamado, a la invitación y portaron orgullosamente su letrero de generación. ¿Continúa la celebración con un concurso de canto y qué es lo que sigue? A continuación tenemos el concurso de canto, posteriormente mañana tendremos activación física hecha por madre de familia y padre de familia de la comunidad con los alumnos y el día viernes cerramos con un programa sociocultural. ¿El mensaje que le da al alumnado y a los padres? Que sigan apoyando las actividades de la escuela, que son para bien de sus hijos, desarrollo armónico y la capacidad de que la escuela siga adelante poniendo en alto el nombre de la primaria Romana Costa Verdeja. Por otro lado, en cuanto a infraestructura, ¿cómo se encuentra la escuela? ¿Cómo están? Tuvimos recientemente una visita del INIFED y ellos vieron algunas situaciones de estructura que tienen fallas, errores, quedaron de regresar, no han venido desafortunadamente, pero en general la escuela se encuentra en buenas condiciones. Con imágenes de Servando Mejín, informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche De la noche De la noche De la noche ¡Gracias!